El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que se debe apostar por una buena política, la que construye y hace de la pluralidad una fortaleza, poniendo a México en primer lugar por encima de las diferencias. Esto al develar un busto de Benito Juárez en la dependencia federal que fue donado por el artista Fernando Andriachi. Corea del Sur y la vecina del norte acordaron mantener pláticas del tema militar para reducir las tensiones durante el primer diálogo intercoreano oficial, celebrado en más de dos años en la aldea fronteriza de Panmunjo. El Banco Mundial emitió el informe Perspectivas de la economía global 2018, en el que destaca que la economía crecerá 3.1%, un porcentaje mucho más robusto que en 2017, pero advierte que aún no se ha recuperado a los niveles previos a la crisis financiera global de 1998. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que mantiene una muy buena relación con el gobierno federal y nunca lo presionó para apoyar a Javier Duarte. La cinta La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro encabeza las nominaciones de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, incluyendo Mejor Película y Director. Exactamente a un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno Pyeongchang 2018, se dio la apertura del Centro Principal de Prensa, el cual albergará a 2.900 periodistas acreditados. El presidente francés Emmanuel Macron anunció durante un viaje a China la próxima apertura de una antena del Centro Pompidou de Arte Contemporáneo de París en el puerto chino de Shanghái.